Buenas tardes a todas y todos, saludos a toda la delegación de Mezcala de Los Romeros, nos encontramos en el auditorio de la Casa de la Cultura, y siendo las 17 horas con 23 minutos, del día 18 de agosto del año 2022, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo cual le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, presente, María Dolores Aceves González, presente, Rigoberto González Gutiérrez, presente, Karina González Pérez, Oscar Ornelas Martín, presente, Beatriz Plasencia Ramírez, presente, Arturo Pérez Martínez, presente, Irma Yolanda García Gómez, presente, José Mario Íñiguez Franco, presente, Mireya Franco Barba, presente, Gerardo Pérez Martínez, presente, Ramón González González, presente, Francisco Javier Aceves Aldrete, presente, Rosa Adriana Reynoso Valera, presente, Susana Jaime Mercado, Julián Arlén Maríada Alvarado Alvarado, presente, Informar que se tienen dos oficios donde solicitan se les justifique su inasistencia a esta sesión a la ciudadana regidora Karina González Pérez por incapacidad de maternidad y a la ciudadana regidora Susana Jaime Mercado por cuestiones de salud. Informo, presidente, que se encuentran 14 de los 16 ediles, por tanto hay quórum, es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 4 de agosto del año 2022. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Entre los dictámenes, el inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, para que se aprueben las reglas de operación del Premio Municipal Juventud 2022 del municipio de Tepatitlán de Morelos, para el ejercicio fiscal 2022, que se anexan al presente dictamen. Dictamen B, de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde se solicita, se autorice llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Residencial Los Alpes, Etapa 1, de esta ciudad, de conformidad al dictamen adjunto. Dictamen C, de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la creación del proyecto, licitación y ejecución de la siguiente obra. Pavimentación con concreto zampeado en la calle Constitución de Porfirio Díaz a Zaragoza, en la delegación de Mezcala de los Romero, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, esto por la cantidad de hasta dos millones de pesos, moneda nacional. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen correspondiente. Y punto número seis, petición del ciudadano síndico municipal, Rigoberto González Gutiérrez, donde solicita integrarse a la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Punto número siete, varios, entre ellos son dos. El primero, solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional por parte del ciudadano regidor Gerardo Pérez Martínez, quien presenta dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Y el segundo punto, varios, solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional por parte del ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, quien presenta dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, ¿está a consideración el orden del día? Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 4 de agosto del año 2022, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en omitir la lectura. Gracias, así mismo les pregunto si tienen alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el contenido de dicha acta. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, y en virtud de que no hay, pasamos al siguiente, que es el número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Con gusto, presidente, del punto cinco, inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, para que se aprueben las reglas de operación del Premio Municipal de la Juventud 2022 del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022, que se anexan al presente dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora María Dolores Aceves González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Tiene el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Este punto es para que se autoricen las reglas de operación del municipio, del Premio Municipal de la Juventud 2022. Comentarles que se modificó el documento que se había autorizado en la comisión, ya que se le hicieron algunos cambios que se consideraron que son importantes. En este momento se les hace entrega del documento modificado. Gracias. Es cuanto. Gracias, regidora. Igual damos un momento, regidores, por si quieren revisar el documento que se les está entregando. Muchas gracias, regidores. Les pregunto si alguien tiene alguna observación o comentario que hacer. Muchas gracias. Si no hay ninguna observación o comentario referente al documento que está entregando la regidora, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El dictamen quedaría de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación del Premio Municipal de la Juventud 2022 del municipio de Tepatitlán de Morelos para el ejercicio fiscal 2022 con la modificación mencionada en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, que es el inciso B, por lo que le solicito al secretario general proceda a dar lectura. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita, se autorice llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Residencial Los Alpes, etapa 1, ubicado al costado oriente del fraccionamiento Lomas de San Alfonso, al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos aplicables. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ronelas Martín, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Como ya se mencionó, se está solicitando por parte del arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, la autorización para la recepción de las obras de urbanización del desarrollo habitacional residencial Los Alpes en su etapa 1, ubicado en la cabecera municipal. Cabe señalar que ya se cuenta con la escrituración de las áreas de excepción de destinos y vialidades, así como las constancias vigentes de obra pública, parques y jardines, aztepa, alumbrado público, así como el acta de entrega y recepción de la Comisión Federal de Electricidad, por lo cual no existe inconveniente alguno para recibirlo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidor, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores? Gracias. Si no hay ninguna pregunta, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a llevar a cabo la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del fraccionamiento denominado Residencial Los Alpes, etapa 1 de la ciudad, de conformidad con el dictamen presentado. Antes de pasar al siguiente punto, regidores, nada más les hago la recomendación si nos acomodamos el micrófono directo a la boca y lo más cercano que puedan para que se escuche lo más claro posible tanto en la transmisión como en el auditorio. Pasamos al siguiente punto que es el inciso C, por lo que le solicito al secretario general proceda con la lectura. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y Nomenclatura para que, primero, se autorice la creación del proyecto de licitación y ejecución de la siguiente obra, pavimentación con concreto zampeado en la calle Constitución de Porfirio Díaz a Zaragoza en la delegación de Mezcala de los Romero en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, esto por la cantidad de hasta dos millones de pesos moneda nacional. Segundo, se apruebe que dicha obra sea con cargo a la partida 615, Construcción de Vías de Comunicación, las 50 mil 300 participaciones federales. Y tercero, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se autorice a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas llevar a cabo el proceso de licitación, ejecución y supervisión respectiva de la obra antes citada. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ronelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Como lo acabamos de escuchar, solicita por parte del arquitecto Mario Alejandro Guterres Váez, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la creación del proyecto antecitado, con el fin de licitar y posteriormente ejecutar el mismo. además mencionar que dichos recursos son de participaciones federales y que la selección de esta obra o proyecto fue en relación a las necesidades detectadas por el área de desarrollo urbano y obra pública, tanto en la cabecera municipal como en las delegaciones. Es todo, presidente. Muchas gracias, regidor. Comentarles también que así como se tiene obras dentro de la cabecera, se están proyectando también en todas las delegaciones. Hace un par de meses que estuvimos en un comité vecinal aquí en la delegación de Mezcala. Hablamos de esta obra para socializarla, que era concluir con ese concreto zampeado que ya se había realizado en esta calle. Falta este tramo para concluir esa calle y se mencionó cuando estuvimos aquí en Mezcala que era un proyecto de obra pública que estaba preparándose para poder llegar a su ejecución. Hoy ya está el proyecto aprobado por la comisión y solamente falta en este caso la aprobación en este momento del ayuntamiento para que se pueda continuar y se ejecute aquí en la delegación de Mezcala la obra mencionada. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores? Adelante, regidor Francisco. Muy buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, compañeros ediles. Primero, agradecer el recibimiento por parte de los amigos, las amigas de Mezcala. Me da gusto que se apliquen estos recursos en las delegaciones. Quiero aprovechar este uso de la voz para hacer una invitación a la población, a todas las amigas, los amigos de Mezcala para que también se involucren y que se sumen en ser vigilantes del recurso que se va a aplicar con el objetivo de que rinda más y que se pueda ejecutar conforme a lo planeado para que la obra sea una obra de calidad y que se pueda extender en el tiempo su aprovechamiento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidor, adelante. Regidor Ramón González. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros regidores. Nada más preguntar, ¿esta obra se va a llevar a cabo con una licitación abierta o la va a ejecutar obras públicas? Gracias, regidor. Adelante, regidor Oscar. Igual, comentarle, regidor, que será de acuerdo al código urbano, digo, a la ley de obra pública del Estado y los municipios, a lo que aplique de acuerdo al monto. Bueno, mi pregunta es, porque no sé si esté lo correcto ahí la redacción que tiene, se habla licitación, ejecución y supervisión de la obra. Entonces, la ejecución es para la licitación o para la obra. Por eso era mi pregunta por la redacción, como viene ahí, nada más. Gracias, regidor. Se encuentra presente el director de obra pública, por lo que veo conveniente para que aclare la duda. Si se dé el uso de la voz, si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, director Mario Alejandro, por favor. Muchas gracias a todos los presentes. Respondiendo a la pregunta, regidor, el monto de la obra asciende a dos millones de pesos y se va a concursar por el método de concurso simplificado sumario donde se invitan a cinco empresas. Igual lo comenté en la sesión en la comisión, igual usted no nos puede acompañar, pero sí se resolvió esa duda en la comisión. Hay que invitar a cinco empresas y esas cinco empresas se va a deliberar al que va a construir la obra. Entonces, no es por parte del municipio, o sea, hay que contratar una empresa. Muchas gracias. Gracias, director. No sé si quedó contestada la duda, regidor. No, sí, nada más tenía la duda en la redacción que habla de licitación, ejecución y supervisión. Entonces, la ejecución a qué se refiere básicamente. Sí, porque dice que va a ser por este... Adelante, director, por favor. Muchas gracias nuevamente. El término licitación incurre en las tres modalidades de la ley de obra pública y la ejecución es la construcción de la obra. Gracias. Regidor, ¿alguna otra pregunta o comentario? Muchas gracias. si no hay más preguntas les pido levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. el acuerdo que daría de la siguiente manera. Se autoriza la creación del proyecto licitación y ejecución de la siguiente obra. Pavimentación con concreto sampeado en la calle Constitución de Porfirio Díaz a Zaragoza en la delegación de Mezcala de los Romero en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco por la cantidad de hasta dos millones de pesos moneda nacional de conformidad con el dictamen expuesto. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al número 6. Con gusto presidente punto número 6 petición del ciudadano síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez donde solicita integrarse a la comisión edilicia de planación desarrollo urbano y obra pública y nomenclatura. Es cuanto presidente. Gracias secretario adelante síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez tiene el uso de la voz. Muchas gracias presidente muy buenas tardes a todas y a todos y a todos nuestros amigos de mi escala e hijos predilectos de esta hermosa delegación un gustazo estar aquí de nueva cuenta. Y bueno la petición es el que se me autoriza a integrarme a esta comisión edilicia debido a que pues muchos de los temas si no es que todos los temas que en esta comisión tratan pasan por la sindicatura ya también aprobamos en días pasados el reglamento del comité de mixto de obra pública donde también estamos participando y entonces para un tema de apoyar y empaparme de los puntos que ahí tratan por lo anteriormente mencionado es mi deseo integrarme a esta comisión. Muchas gracias. Gracias regidor ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Gracias regidores parece que no hay preguntas síndico ahora a ver parece que si lo va a ser querido en la comisión si están de acuerdo en la solicitud del síndico para integrarse a la comisión favor de levantar su mano por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que de la siguiente manera se autoriza al síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez integrarse a la comisión edilicia de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto barrio número uno con gusto presidente el siguiente punto es el siete es varios y de varios el primero solicitud de la fracción del partido revolucionario institucional por parte del ciudadano regidor Gerardo Pérez Martínez quien presenta dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se apruebe la celebración de un convenio entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco para el programa de fondo Jalisco de animación cultural ejercicio 2022 con el proyecto Cine en tu colonia dentro de la modalidad adquisición de equipamiento segundo para lo anterior la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco aportará la cantidad de 75 mil pesos moneda nacional y el municipio se compromete a aportar la cantidad de 22 mil 500 pesos moneda nacional tercero de la misma forma este ayuntamiento queda con el compromiso de entregar a la Secretaría de Cultura lo siguiente inciso a evidencias fotográficas del rublo solicitado en USB inciso b en caso de que el municipio destine el apoyo a las modalidades de adquisición y o renovación de materiales o adquisición y o renovación de materiales o adquisición de equipamiento deberán de acreditar el alta de dichos bienes en el inventario del activo municipal para lo cual deberán presentar los y los resguardos firmados por el número de serie número de clave única de inventario firmado por el presidente municipal y cuarto se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del convenio antes mencionado es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante regidor Gerardo Pérez Martínez tiene el uso de la voz muchas gracias presidente buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy y bueno este punto es por lo siguiente el día 8 de agosto del año en curso se recibió en las oficinas de la presidencia municipal suscrito por la licenciada Denise Corona García quien es la directora de área de planeación vinculación y desarrollo sectorial un informe donde daba a conocer que el municipio de Tepatitlán fue beneficiado por el programa fondo jalisco de animación cultura con el proyecto cine en tu colonia dentro de la modalidad adquisición de equipamiento por el monto estatal de 75 mil pesos moneda nacional cantidad que se sumará a la aportación municipal con un monto mínimo de 30 mil pesos el señor secretario acaba de mencionar la cantidad que el gobierno municipal debe de aportar y este proyecto de cine en tu colonia va encaminado a que el gobierno municipal vaya a las colonias de todo el municipio y de las delegaciones a transmitir algunas películas para los niños o para la gente adulta se tiene que adquirir este este tipo de equipamiento para poder lograr ese proyecto en el que TEPA fue beneficiado el día de hoy se llevó a cabo la comisión de Hacienda y Patrimonio donde el gobierno municipal aportará la cantidad de 22 mil 500 pesos para así poder cumplir con el proyecto en el que fuimos beneficiados es cuanto presidente muchas gracias regidor pregunto regidores si alguien tiene alguna pregunta o comentario muchas gracias si no hay ninguna pregunta les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que da de la siguiente manera se aprueba la celebración de un convenio entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco para el programa Fondo Jalisco de Animación Cultural ejercicio 2022 con el proyecto Cine en tu Colonia dentro de la modalidad adquisición de equipamiento así mismo se autoriza los demás puntos en el dictamen presentado pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto barrio número 2 con gusto presidente punto barrio 2 solicitud de la fracción del Partido de Acción Nacional por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias quien presenta dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 724 millones 641 mil 731 pesos con 12 centavos moneda nacional a 744 millones 651 mil 631 pesos con 12 centavos moneda nacional esto conforme a lo siguiente otros convenios y subsidios de FOCOSI 2022 por el total de 20 millones de pesos segundo se autoriza la creación de los proyectos que se mencionan a continuación de la partida 615 construcción de vías de comunicación FOCOSI pavimentación de la calle General Anaya cabecera municipal por la cantidad de 3 millones 140 mil pesos el siguiente es también de la partida 615 también de FOCOSI pavimentación de la calle Ávila Camacho cabecera municipal esto por la cantidad de 3 millones 60 mil pesos el siguiente es la 612 edificación no habitacional es de FOCOSI rehabilitación en torno urbano Glorieta las colonias cabecera municipal esto por la cantidad de 3 millones 800 mil pesos el siguiente es también de la 615 construcción de vías de comunicación de FOCOSI pavimentación de la calle Cuauhtémoc en San José de Gracia esto por la cantidad de 2 millones 600 mil pesos la siguiente también es 615 construcción de vías de comunicación FOCOSI construcción del andador y ciclovía de San José de Gracia por la cantidad de 1 millón 800 mil pesos el siguiente es 615 también construcción de vías de comunicación FOCOSI pavimentación de la calle Aldama en San José de Gracia por 2 millones 800 mil pesos y la última es de la 612 edificación no habitacional de FOCOSI construcción de la sala de velación de Capilla y Milpillas por la cantidad de 2 millones 800 mil pesos que da un total de 20 millones de pesos es cuanto presidente muchas gracias secretario este punto es referente a un punto que fue aprobado en sesiones pasadas donde la solicitud antes fue para realizar un convenio con la SIOP para la ejecución de las obras mencionadas por la cantidad de hasta 20 o de 20 millones de pesos el convenio ya fue firmado por quienes se nos autorizó por parte del municipio el síndico municipal su servidor como presidente municipal el director de obras públicas y el encargado de la hacienda y tesorero municipal además del secretario general no sé si se me pasó alguien creo que fuimos todos el convenio ya fue celebrado y precisamente el día de ayer estamos recibiendo el convenio por lo que realizamos la comisión el día de hoy para seguir con el siguiente paso que nos solicitan que es ya la ampliación del presupuesto y la creación de los proyectos mencionados para continuar con la ejecución de esta gestión de estas obras mencionadas no sé si tengan alguna pregunta o comentario regidores muchas gracias si no hay ninguna pregunta les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba el punto por 13 votos a favor y una abstención del regidor francisco el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de conformidad con el dictamen presentado así como la creación de los proyectos que se mencionan en el mismo no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 17 horas con 52 minutos del día 18 de agosto del año 2022 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 1 de septiembre del año 2022 a las 17 horas en el recinto de sesiones de la presidencia municipal muchísimas gracias a todos muchas gracias a todas las personas que nos ven a través de la transmisión y muchas gracias a la delegación de Mezcala que nos recibió el día de hoy y a toda la gente que acudió a esta sesión buenas tardes